Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludo con respeto y formalidad al maestro José Alberto Alonso Bando, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como su equipo de trabajo. Desde la Comisión de Desarrollo Urbano, Ostentable y Asuntos Metropolitanos, entendemos que el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario y de los recursos bajo la administración estatal es un pilar estratégico en el desarrollo de un Estado competitivo, ordenado y sostenible. No sólo se trata de una gestión eficaz de los recursos, sino de un enfoque integral que asegure el desarrollo económico a largo plazo, la protección del medio ambiente y, por ende, la mejora continua de la calidad de vida de las y de los quintanarroenses. A Jepro, como un órgano encargado de la regularización de predios y la consolidación de la certeza jurídica de la tierra, desempeña un papel crucial en garantizar que el crecimiento económico se traduzca en beneficios palpables para la ciudadanía. El trabajo que realiza esta agencia en la protección del patrimonio de las y de los ciudadanos y en la promoción de proyectos estratégicos no puede subestimarse. Es la base sobre la cual se cimenta la expansión económica y el bienestar social de Quintana Roo. En este contexto, nos resulta necesario que la Jepro accione legalmente en contra también de quienes con fines de especulación comercial atentan contra el patrimonio de Quintana Roo. En este sentido, y como representantes de la decimoctava legislatura, como presidente de la comisión, asumimos la responsabilidad con formalidad y compromiso. Nos mantendremos vigilantes y proactivos respecto de la gestión y ejecución de las actividades y proyectos emprendidos por la Jepro. Exigimos como un mandato de transparencia y rendición de cuentas que cada acción emprendida por la agencia no sólo cumpla con los más altos estándares de eficacia administrativa, sino que también refleje el compromiso con los principios de legalidad y desarrollo sostenible que nos deben regir. Este órgano legislativo no escatimará esfuerzos para asegurar que todas las iniciativas impulsadas por la Jepro cuenten con un marco legal sólido y eficiente que promueva la equidad en el acceso a la tierra y garantice el derecho a una vida digna. Nuestro compromiso es firme. Trabajaremos de manera conjunta y coordinada exigiendo resultados tangibles y promoviendo la cooperación interinstitucional que permita a Quintana Roo alcanzar un desarrollo ordenado y sustentable, siempre bajo el estricto apego a los principios constitucionales y a las normas vigentes. Le extiendo nuevamente la bienvenida maestro Alonso Obando con la certeza de que su liderazgo junto con el de nuestro acompañamiento fortalecerá los proyectos estratégicos de nuestro Estado impulsando un Quintana Roo más justo, próspero y comprometido con el bienestar de todas y de todos. Es cuanto.